Hola Victoria, muy buenas tardes. Luego de que un juez en el estado de Texas suspendiera lo que es el efecto de una exposición ejecutiva que tomara el presidente Barack Obama para beneficiar a presidentes migratorios centroamericanos y otros países en Estados Unidos, algunas organizaciones de derechos humanos y que trabajan precisamente como migrantes han lamentado esta situación. Bueno, en principio nosotros esperamos que la suspensión de la acción ejecutiva sea temporal realmente, que se reflexione en cuanto al procedimiento que está utilizando la corte, porque realmente este es un tema humanitario, no podemos perder de vista que una de las principales causas de la migración de niños no acompañados y de niñas tiene que ver con la unificación familiar y ahí las instituciones, las organizaciones y los estados tienen que trabajar conjuntamente para tratar de solucionar esta situación. De prosperar esta suspensión lo que puede generar es más migración de manera irregular porque cuando los niños y sus familias quieren unificarse no van a existir las fronteras. O sea, la humanidad tiene acciones como bien se decretó en un principio como Estados Unidos, acciones humanitarias a las que debe buscarle soluciones, entonces creemos que esta interrupción temporal es un retroceso en el tema de derechos humanos, a lo cual hacemos un llamado a la reflexión a las cortes de Estados Unidos para evitar provocar un entrampamiento de una situación que merece una solución lo más rápido posible. En un comunicado de prensa oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado se pronunció en relación a esta situación y lamentándolo, esperando que a la mayor brevedad se pueda resolver esta situación y que muchos migrantes, sobre todo centroamericanos, puedan beneficiarse con esta exposición del presidente Obama. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Regreso a Estudios Centrales contigo, Victoria. Muy buenas tardes.